¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Grandemo2. Hoy te vienes conmigo en un viaje para descubrir dónde empieza. El futuro de Star Citizen. Es una aventura épica, créeme. Pero no todo va a ser tan épico y veloz. Toca bajar el ritmo. Tranqui, he quitado las partes aburridas para que solo tengas la crem de la crem. Quiero que sientas la emoción, el frío y todo lo que he sentido para llegar hasta allí. Y volver, claro, porque tiene tela. ¿Qué? ¿Sabías que esto duraba media hora? Así que... ¡No me mires así! Yo me voy a pillar una hamburguesa, así que, ya sabes, siéntate, relájate y disfruta del viaje. Sí, hola, una doble con queso, por favor. Gracias. Bye-bye. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. The next shuttle is approaching the station. Approaching next station. If this is your stop, please prepare to disembark. ¡Gracias! Last call for passengers. The shuttle is preparing to depart. Please clear the hatch. Shuttle will be departing. . . . . . . . No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Visite us again. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!